Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más, a este su canal, meditas redes sociales en vivo, servidor Irmón Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De antemano, te sigo deseando, tengas un excelente lunes, seguimos a 14 de noviembre del 2022, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia de las benditas redes sociales. Señores, el día de ayer creo que quedó más que evidente que esta marcha, que tenía con su único afán de defender al INE, se volteó a una marcha que bien han denominado como la marcha del odio. Personas que salieron simplemente a atacar, a discriminar e insultar al presidente Andrés Manuel López Obrador. A eso es lo que se ha resumido esta oposición. Una oposición que simplemente responde con insultos, porque de propuestas seguimos esperando. Y qué bueno, qué bueno porque vemos que esta etapa de la transformación que se está llevando, ha llegado a un punto que ha tenido que llegar a que estos de la oposición tengan que marchar cuando ustedes habían visto marchar a un expresidente. Y a otro que desde las redes sociales prácticamente hacía lo mismo. Vimos a dos del PAN, que fue Vicente Fox y a Felipe Calderón, a hacer de las suyas. Y todavía de una manera cínica, ya vieron cómo la gente recibía a Vicente Fox, que dicho sea de paso, hasta dijo que si el presidente Andrés Manuel López Obrador aparecía en la próxima boleta, él también lo iba a hacer. ¡Ah, caray! A eso se han reducido. Sobre todo cuando vimos que fue uno de los presidentes que ayudó a que se consolidara un fraude en el 2006 poniendo a Felipe Calderón. Y sabemos la historia de lo que se desarrolló después de esto. Simplemente, señores, hemos visto cómo ha decaído toda la oposición y cuando decimos toda la oposición, también tienen que ver estos medios de comunicación. Ante una marcha en la que decían ellos que habían ido aproximadamente casi un millón, porque así lo manejaban algunos medios de comunicación. Háganme ustedes el favor, un millón. No, hombre. Y no quisieron ir al Zócalo de la capital que se llena con 162 mil personas. Hubieran dado simplemente el campanazo. Y ahí sí, nadie les diría nada. Pero ahí están los videos, porque los señores muestran imágenes a modo para ver que era de una manera descomunal la asistencia. Pero en video mostraba otra la realidad. Ya mostré varios ejemplos ahí en su canal de Pregonero Informa y en el de Pregoneros. Pero bueno, Ciro Gómez Leiva inició la mañana dando espacio a Germán Martínez y de igual forma dando alusión a las palabras que decía el presidente y diciendo que él es el único que se había simplemente dedicado a atacar cuando vimos que la marcha fue lo contrario. Ahora pierde el control en su espacio de la micha queriendo defender a los que marcharon ayer y así responde y le manda este mensaje al presidente Ah, caray, están desesperados. Escuchen ustedes. Con su narrativa que divide y que confronta al presidente López Obrador desestima las megaprotestas de ayer. Pero eso, señor presidente, no altera la realidad. En más de 50 ciudades del país, pero sobre todo en la Ciudad de México, fueron miles y miles de personas que salieron a defender la democracia y salieron a decir bien fuerte y bien claritito que la democracia en México no está al servicio de un solo hombre, que nuestra democracia no tiene un dueño y aunque incomode a quienes ahora detentan el poder, la democracia nos pertenece a nosotros, a todos los ciudadanos. Para un presidente que se forjó y que mostraba su poder, su músculo, a través de la movilización masiva, lo ocurrido ayer, aunque quiera, no puede pasar desapercibido. Sociedad civil, políticos de oposición, sí con nombres y apellidos, presidente. Ciudadanos libres que salieron a defender al Instituto Nacional Electoral, el INE, pieza clave de nuestra vida política. Porque, aunque hay varios desmemoriados, una mirada rápida al último medio siglo de nuestra historia demuestra que el árbitro electoral en este país se forjó a través de exigencias puntuales, de acuerdos y de discusiones con diversos sectores de toda la sociedad. En resumen, con visión de Estado. Porque era eso o seguir por la senda de un régimen encerrado y encabezado por un partido hegemónico que centralizaba todo el poder. Y justo hacia allá es donde pretende conducirnos la reforma electoral del presidente. Pero el mensaje de ayer, insisto, fue claro. Los mexicanos no vamos a dar un solo paso atrás. Y no vamos a volver a ser ciudadanos sin voz. No regresaremos a la penumbra. Ya sabemos que en el poder tienen otros datos. Siempre tienen otros datos. Y aseguran que fueron de 10 mil a 12 mil los asistentes de ayer en la marcha de la Ciudad de México. Pero, a ver, las imágenes son contundentes. Así que ya no quieran, de verdad, insultar nuestra inteligencia. Como no pretendan tampoco revestir de positivo una reforma electoral que busca minar la representación política empoderando a los partidos políticos más que a la ciudadanía. Y no nos quieran vender como democrática esta idea de que elegir por voto directo a los consejeros del INE será mejor. Porque eso, eso solamente va a provocar que su lealtad esté con el poder que los impulse y no con nosotros, con la ciudadanía. Basta ya de que la confrontación sea su único lenguaje, presidente. La polarización no puede ser su única herramienta de comunicación todos los días. La democracia no puede ser vista como la debilidad de un gobierno. La democracia es la fortaleza de toda una sociedad. Y socavar al árbitro electoral va a tener consecuencias para generaciones futuras. Y los daños podrían ser irreparables. Con cuatro años en el poder, el presidente ha capturado a varios organismos autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y todo sin mayor consecuencia. Pero el INE, el INE es una pieza central del ajedrez político. Y por eso las protestas de ayer son tan importantes. Porque el mensaje es que los mexicanos no vamos a dejar que la pieza del INE caiga ni se convierta en rehén de nadie. El INE es la institución que ha costado a toda una generación forjar y profesionalizar. Es la misma que avaló el triunfo de quien hoy pretende debilitarla. Por eso fue clave que los mexicanos salieran a las calles. Claro que nuestra democracia es perfectible, siempre lo hemos dicho. Pero reformarla no puede ser un capricho. Ni puede hacerse a unos meses de una elección presidencial. Ajustar nuestra democracia requiere de un debate amplio donde estemos todas y todos los ciudadanos incluidos y representados. Sin embargo, el presidente ha insistido en que puede sacar a la ciudadanía de la ecuación. Yo creo que se equivoca, presidente. La marcha de ayer fue el primer aviso de que eso no va a pasar. Y si no le gusta, pues entonces le pedimos, presidente, que ya se quite la máscara y que asuma que en realidad lo que a usted no le gusta es la democracia. Y si usted quiere emprender un viaje al pasado, hágalo. Pero hágalo solo, porque los mexicanos vamos a seguir defendiendo y construyendo la democracia siempre mirando al futuro. Una disculpa. Ah, caray, ahora resulta ser que no quiere seguir viviendo en el pasado. Más bien, los que quieren seguir viviendo en el pasado son ellos. Sabemos que estos consejeros en su momento han servido a estos partidos de oposición. El claro ejemplo fue con Ugalde, quien fue el que simplemente avaló ese fraude por parte de Felipe Calderón, en el que se nombró presidente. Y sabemos que el que mueve los hilos es José Goldenberg. Y después se designó al que ahora es el consejero presidente, Lorenzo Córdoba. Y siguen haciendo de las mismas. Más bien, los que siguen viviendo en el pasado son ustedes. Y obviamente, con estos medios de comunicación a modo que les aplauden todo. A nadie me van a engañar. Ahora, les invito, aprovechando, porque el diputado Sergio Gutiérrez Luna dejó en la lona, puso en su lugar a Ugalde en una entrevista que tuvieron de cara a cara. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde las benditas redes sociales. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.